Usted que nos está viendo dentro de nuestro país, déjenos en sus comentarios si ya se encuentra listo para poder emitir su sufragio este próximo 4 de febrero. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de aspectos judiciales. Y las autoridades continúan implementando estrategias de seguridad para capturar a todo el que esté involucrado en ilícitos. Por eso, las capturas en el país no cesan. ¿Quiénes son los capturados? Veámoslo a continuación. El Salvador sigue con la llamada guerra contra las pandillas. Por eso es que las autoridades continúan realizando patrullajes preventivos en diferentes zonas del país en busca de todo el que robe la tranquilidad. A través de redes sociales, la Policía Nacional Civil informó la captura de un sujeto que hizo señas de pandillas a los usuarios de la Ruta 21. La corporación policial dijo que recibieron una denuncia e iniciaron con la búsqueda. Se trata de Mauricio Salvador Hueso. Además, las autoridades dijeron que con la tranquilidad y seguridad de los salvadoreños no se juega. Otro capturado fue César Pacheco, quien intentó asesinar a golpes a su compañera de vida. Fue capturado en el kilómetro 119 del Bypass, Usulután. Los reportes dicen que ambos estaban tomando bebidas alcohólicas en la colonia San Joaquín, Casa 2, San Buenaventura, del mismo departamento. Pacheco será procesado por intento de feminicidio. Asimismo, Edwin Alexander Marmol, quien también arremetió contra su compañera de vida al intentar asfixiarla y le causó varias lesiones. Luego de sostener una discusión, el sujeto fue capturado en colonia Las Margaritas, Soyapango. También fue capturado un terrorista de la 18R, quien causó luto y dolor en la población salvadoreña. Fue identificado como Jorge Omar Trejo Pineda, alias Coqui o Peligro, con el nivel de soldado. Según las autoridades, intentó ocultarse los tatuajes que lo vinculan con su pandilla. Pero fue capturado en colonia Zacamil de Mexicano, San Salvador y será procesado por agrupaciones ilícitas. Mientras se investigan todos los delitos en los que ha participado. Al igual que Marvin Enrique González Carrillo, alias Seco o Pato, de la 18R, fue recapturado y enfrentará un nuevo proceso judicial por agrupaciones ilícitas. Alias Seco cumplió su condena en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz. Pero no permitiremos que vuelvan a delinquir, dijeron las autoridades. Para ITV Noticias se informó Eva Constanza.